... ¡No! ¡En Rusia! No, 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 no... No, 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 no... Uuuu, si que abrí a la jaupa. Vení, 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 puto. ¡Eh! Me fui conmigo el pedazo. Uuuu. Pollo. Uuu, listo. Pollo. ¿Qué? ¡Vamos, loco! ¿Dónde te escuché un link? ¡Nashe! Olvidate, mira. Ah, espero que se pase ahí. ¡Nooo! A ver. ¡Oye! ¡Nashe! 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 ¡Nashe!